Vamos con un análisis breve, pero muy puntual, de la doctora María Marván, la borde investigadora del Instituto de Investigaciones de nuestra máxima casa de estudios. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Un primer apunte de lo vivido esta mañana allá en el Zócalo Capitalino? A ver, yo creo que el primer apunte es la respuesta masiva de la gente que una vez más llenó el Zócalo por defender las conquistas democráticas que hemos tenido en los últimos 40 años. Es muy emocionante ver que esta convocatoria no necesariamente habla de partidos políticos o candidatos. De hecho, fueron 250 organizaciones ciudadanas las que convocaron. Realmente es algo muy emocionante, sobre todo si tomamos en cuenta que desde el principio del sexenio hubo el primer decreto de López Obrador para destruir a los organismos de la sociedad civil y para ahogarlas sin recursos. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. La reunión fue para defender la democracia, para defender nuestras instituciones democráticas y de manera más puntual para expresar los riesgos que suponen las reformas constitucionales que se han mandado al Congreso el último 5 de febrero. Me parece que la marcha y la concentración fueron un éxito. Me parece impresionante la disciplina de todos los convocados. Yo no vi una sola bandera de un solo partido. Sabían que no había que hacerlo y marcharon por la defensa de la democracia. María, te saluda Joely Ramírez. Es interesante el discurso tanto de Lorenzo Córdoba hablando de fortalecer las instituciones, de evitar una elección de Estado donde se usen los recursos del Estado para favorecer a un partido, pero también de la gente en las calles, en las redes sociales, donde piden que las elecciones estén blindadas de recursos provenientes no solamente del poder para impulsar a su candidata, sino de dineros del narcotráfico. Una importante preocupación de la ciudadanía por la violencia electoral, por la imposición de candidatos, dos amenazas paralelas a la democracia y por eso la importancia del mensaje que daba Lorenzo Córdoba de convocar a la gente a que salga masivamente el día de la elección. Hay que retomar en cuenta, retomar dos de las invitaciones de Lorenzo Córdoba. Desde luego salir a votar el día de la elección, pero también aceptar ser funcionarios o funcionarias de casilla. Urge que sepamos que tenemos que cuidar y proteger el voto de nosotros y el voto de todos y todas las mexicanas. Y una de las formas más eficientes de hacerlo es, primero, saliendo a votar y, segundo, aceptando ser funcionarios o funcionarias de casilla. Esa es una muy importante. La otra, doctora, y no sé si estés de acuerdo conmigo, el punto número nueve me pareció vital, que se difunda la importancia del voto por diputadas y senadores. La elección del Congreso de la Unión es tan importante como la presidencial. Es que está implícito en el discurso y es muy importante, como bien dices, resaltarlo. La democracia en México no la hace el presidente, no es el presidente. El poder en México no es solo del presidente. El poder legislativo y el poder judicial son igualmente importantes. Necesitamos saber por quién vamos a votar para el poder legislativo, porque el poder legislativo tiene la vocación y la obligación de ser contrapeso del presidente y de expresar, ellos sí, nuestra voluntad popular. Los candidatos, perdón, no los candidatos, los diputados, los senadores, defienden las formas de pensar y de organizar a la sociedad de las mayorías y las minorías. La Suprema Corte de Justicia de la Nación defiende la Constitución y por eso es indispensable tener un presidente demócrata o una presidenta demócrata, tener diputados y senadores, diputadas y senadoras demócratas y tener jueces demócratas. La democracia de los jueces, ni del juez más humilde de distrito, ni del tribunal colegiado y mucho menos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son representantes de la voluntad popular. Ellos lo que tienen que hacer es decidir conforme a derecho, porque la ley es la ley. Sin duda. Y uno más, doctora, y espero que tú nos ayudes a que nuestra audiencia, que los mexicanos que nos están siguiendo, lo entendamos perfectamente. El tema de los programas sociales, que son un derecho y que no están ni no dependen ni del presidente ni de su partido. Así es. Los programas sociales salen del presupuesto público, es decir, de nuestros impuestos. Son una decisión de política pública que puede encabezar el presidente en turno, por supuesto, pero que no depende de él que nos los den o no nos los den, ni de él, ni de su partido, ni de los servidores de la nación. Los programas sociales están protegidos por encima del partido que llegue al poder. Y así los debemos de entender, así los debemos de promover, y así los debemos de aceptar. No como una dádiva de un presidente buena gente que habita en palacio, sino como una obligación de un gobierno que busca mejorar las condiciones de las mexicanas y los mexicanos. María, es que es bien interesante devolverle a la gente el poder del cambio y de la toma de decisiones, de la democracia en la que vivimos. Cuando le decimos a la gente, si sales a votar, eso legitima al que resulte ganador y gobernante. Si participas desde otra trinchera en la realización de la logística o la elección como tal, también eso garantiza la confianza en los resultados. Si respaldamos las instituciones como el INE, vamos a tener garantías de un México en paz, de una transición pacífica, de un gobierno que cuente con el respaldo de la gente. Desde luego, y creo de verdad que es bien interesante la forma en la que hoy se llenó el Zócalo. Una vez más, no fue suficiente el Zócalo para contener a toda la gente que salió a marchar. Sí, sin duda. Vaya, nos tocó vivir ya en esta oportunidad tres veces, tres concentraciones, marchas importantes en defensa de la democracia a lo largo de tres años. 2022, 2023, ahora 2024, a escasos tres meses y medio de una jornada electoral que será muy, muy importante, compleja sin duda, María. Desde luego, a ver, la jornada electoral será compleja. Hay dos coaliciones importantes que están compitiendo por el poder y yo creo que hay que tener la claridad de que lo que necesitamos es proteger la democracia. No hay manera de optar por una propuesta que lo que quiere es destruir la democracia. Son cuatro décadas de luchas de los mexicanos y pueden ser más dependiendo de la cuenta que hagamos para poder conseguir instituciones electorales válidas, partidos políticos fuertes. Yo soy de las personas que creo que los partidos políticos deben ser fuertes, necesitan ser fuertes y tener posibilidades de opción. Una vez ganada la mayoría, es indispensable el diálogo con las minorías. Pensar que la mayoría o ganar la mayoría es un cheque en blanco para hacer lo que se quiera, pensar que es urgente, que se necesitan las dos terceras partes del Congreso para poder hacer de la Constitución lo que nos dé la gana sin tomar en cuenta la opinión de las minorías. Eso es autocracia. María Marván, te agradecemos estos minutos como siempre para el auditorio de Meganoticias. Muchas gracias, Paco. Muchas gracias, Yoli. Buenas tardes y qué emoción el Zócalo verlo como lo vimos. Sin duda. Doctora, muchas gracias y muy buen domingo. Bueno, ahí tiene usted el punto de vista de María Marván.